¡Claro! ¡Es que tu madre mía! ¡El barco de los tres! ¡Se reagruparán! ¡Debemos irnos! ¡Suscríbete al canal! ¡De acuerdo! ¡Pinta mal! ¡Cuidado! Tendríais que haberos visto ¡Calma! ¿Volamos? ¡Estamos volando! Yo sabía que pasaría Tenemos visitantes ¡Ahí tenemos más! Sabía que esto iba muy bien ¿Una ayudita? ¡Muy rápido! ¡Cuidado! ¡No puedo apuntar bien! ¡De todos de ti! ¡No puedo apuntar bien! ¡Mirgir! ¡Mirgir! ¡No! ¡Por Vanaheim! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.